Gracias compañeros, en estudios de HCH Televisión Digital nos hemos trasladado al primer batallón de ingenieros de la ciudad de Siguatepeque. A continuación la entrevista con el Mayor García Doblado, jefe de operaciones de este batallón de ingenieros, para que nos dé mayor información sobre este vivero de gran tamaño que se está realizando aquí en el primer batallón. ¿Cuántas plantas son? ¿Ya se empezaron a plantar? ¿Y a dónde? ¿Y quiénes se han involucrado? Sí, muy buenos días. Nos encontramos aquí desde el primer batallón de ingenieros, donde hemos elaborado lo que es un vivero de 250 mil plantas, siguiendo instrucciones de Casa de Gobierno, a través de nuestras autoridades, en donde hemos plantado alrededor de 250 mil árboles de pino, las cuales lo hemos hecho en coordinación con el Comando de Apoyo al Ecosistema y Ambiente de nuestras Fuerzas Armadas. Como usted puede ver acá, pues tenemos árboles de pino, casi como otras especies, como ser caoba y cedro, las cuales ahorita están en su etapa de germinación, y algunas ya hemos empezado a trasplantarlas en lo que es el sector de las crucitas, en coordinación con algunas escuelas y algunos kinder del sector, así como también en el Cerro Calanterique de acá de Siguatepeque. En este Cerro Calanterique hemos involucrado a lo que es el programa de Guardianes de la Patria y algunos institutos de aquí de Siguatepeque. ¿Cuál es el mensaje a la población? Si algunas instituciones necesitan árboles para plantar, pueden venir y abocarse con ustedes. Correcto, nosotros estamos trasplantando estos árboles en coordinación con instituciones de educación, así como otras instituciones que se sumen a esta labor. Retornamos a estudios principales de HCH Noticias. Reportó Ricardo Castro.